El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Enviamos un cordial saludo a todos los fieles que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Les invitamos también a elevar su corazón con sinceridad al Señor desde donde usted se encuentre, desde su hogar, con su familia, o desde su trabajo. Sabiendo que la gracia del Señor no tiene muros, para Él no hay fronteras. Eleve su corazón al Señor y dispongámonos a participar dignamente de esta Eucaristía. Pidamos al Señor perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de María Jesús Zahagún Salcedo, familia Salcedo Zahagún, Carolina Anaya, Arturo Barajas, Celia Aranda Ponce, María Jesús Villarroel Zúñiga, Rufina Ramírez, Ignacio López, Ignacio López Ramírez, Valentina Padilla, Salvador Valle, Señor Obispo Rafael Martínez, por las ánimas del purgatorio. Encomendamos también al Señor a todos los que han fallecido, los que han muerto por esta pandemia. Pedimos también por la salud y las necesidades de Irma y Ana María Becerra, familia Salcedo Zahagún, familia Maciel Salazar, María Jesús Villarroel, José Medina, Irán Sandoval. Encomendamos a cada una de nuestras familias, a todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por la situación de nuestra patria, que el Señor se peade de nosotros y del mundo entero. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Gracias. 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 Dios mío. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Gracias. Gracias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Yo quiero misericordia y no sacrificios, dice el Señor. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Nadie ama lo que no conoce. De manera que el amor y el conocimiento van unidos, caminan juntos. Este conocimiento se da, se efectúa, a través del trato, del diálogo frecuente, del compartir la vida juntos, como los esposos, que iniciaron este proceso de conocimiento en su etapa del noviazgo. Se conocieron y se amaron. Y por eso decidieron unir sus vidas para siempre, participando del sacramento del matrimonio. Supondríamos entonces que ahora que ya comparten su vida por el sacramento, que hay una mayor profundización del conocerse el uno al otro, el amor tendría que ser más fuerte, tendría que ser más firme. Y porque en ocasiones no sucede así, sino todo lo contrario. Es que el amor no puede sostenerse, no puede sustentarse en una mentira. Este conocimiento para poder amar al otro lleva una característica, la sinceridad. ser sinceros con nosotros y ser sinceros con los demás. ¿Cómo puede alguien amarme a mí si no me conoce? Si yo miento, si yo falto a la honestidad, amará la imagen que yo le presento, pero no me amará a mí porque no me conoce. ¿Cómo puedo amar yo al otro si no lo conozco? Amaré tal vez una imagen, una apariencia, pero no a la persona real, concreta. Por eso ahora mi invitación de la palabra de Dios es precisamente eso. Acercarnos, conocer al otro y conociéndolo, amándolo. Lo que es lo mismo, amamos a quien conocemos. Hoy, providencialmente, la liturgia de la palabra nos invita también en esta etapa que la historia nos ha presentado. Es una oportunidad del reencuentro, del reconocimiento. Amar a Dios es volver a conocerle y presentarme a él tal cual soy. Amar al otro, a mi hermano, con quien yo vivo a un lado, es decir, mi familia. Esa es una oportunidad que la historia nos ofrece y hemos de aprovecharla. Porque si uno de nuestros pretextos siempre ha sido, no tengo tiempo para Dios o no tengo tiempo para pasar con mi familia. Ahora que nosotros tenemos esta posibilidad, aprovechemos de manera adecuada este tiempo. Y entonces, reconozcamos al otro. Reencuéntrate con tu Dios, pero de una manera sincera. Entra en su presencia con toda tu sinceridad del corazón. Tal vez no puedes hacerlo físicamente, pero sí puedes en tu hogar, en tu casa, colocar un altar allí en un espacio dedicado para él. Coloca tu crucifijo, la imagen de nuestra Madre Santísima. Ese espacio es el que a ti te va a recordar la presencia del Señor en tu hogar y en tu casa. La gracia de Dios no conoce fronteras. Y desde allí entra en la presencia del Señor. No como el fariseo, sino como el publicano que el Evangelio nos ha presentado. Y dile sin máscaras, Señor, este soy, apiádate de mí. Pero también reencuéntrate con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Reconócelos. Tal vez en ese diálogo mutuo, en este tiempo, vuelva a fortalecer esos lazos de unidad y de amor. Ante esta adversidad, también tenemos esta oportunidad de reconocernos. Y entonces conociéndonos, amarnos profundamente. Yo quiero misericordia, quiero amor y no sacrificios. Yo quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Alabado sea el nombre de Jesús, por siempre sea alabado. Te invito a que en casa dediques estos segunditos para retomar una idea de la palabra de Dios que te haya llenado, que puedas vivir en este día. Quédate con esa presencia del Señor y con su palabra. Quédate con esa presencia del Señor y con su palabra. En la Pascua, supliquemos más intensamente a Dios nuestro Padre, para que la multitud de los bautizados y el mundo entero, participemos con mayor abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Y digámosle confiadamente, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los que recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la solenidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de los que más tienen, puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias. Oremos al Señor. Elevemos una oración especial al Señor, para que tenga piedad de la humanidad. Que nosotros sintamos su consuelo, su patrocinio, sabiendo que Él no nos abandona. Pidamos por todos los enfermos, los familiares de quienes han sufrido alguna pérdida. Señor, ten piedad. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, cantando, venimos a presentarnos, Señor. Con nuestras manos ya cansadas, y nuestros pies de tanto andar. Venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar. En nuestra oferta no es tu amor, una oración universal que te queremos ofrecer, pero hay, Señor, para que nos puedas perdonar. Y así, con el vino y con el pan, en las vidas puedas cambiar. Y así, con el vino y con el pan, en las vidas nuevas seamos para la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, de cuya gracia nos viene, que podamos, con tritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos. Concédenos que al celebrarlos dignamente, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, que los llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Señor Padre Santo, 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 santo. santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Todos de él ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiamos ahora Un signo de comunión fraterna Pues no Letteral Después de los siglos minutos Salata La paz y la unidad Todavía no son Un signo de comunión fraterna Yильно Un signo de comuniónawia Queinka De Dios que quita luz, el pecado del mundo, en piedad le absorbó. Pero de Dios que quita luz, el pecado del mundo, en piedad le absorbó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Amén. 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 A glorificar a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Que pasen bonito día. Que pasen bonito día. Que pasen bonito día. Que pasen bonito día.